No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas tierramente Y de a tu lado nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin las veces te pudo canciones Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo confundarme sin poderte contemplar Y hay que pagarte mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme O hay cuidado que la gente de eso no se quedará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Te burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir El teléfono que usted tiene que marcar es el 271-2066 Mi decisión es fina Si no me llamas no te llamo Si no me gustas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero cuerdale de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Si de cero te estás enfermando tratarte buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Si de cero te estás enfermando tratarte buscando la solución La pelea que te embarga es por el intenso amor Tan solo con su llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, haz con mi cariñito con más calentón Llámame, llámame, mira que me muera de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la dicha